Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan que no van a hacer que nos topamos eh, nos damos mis señores de la sierra y también gorros, mira que no se quitan las tatatas eh el líder está gordito, pues oye están bien gordos todos los caballos por acá el líder pinche morro clavellinas, fuerte clavellinas, aquí vamos aquí lo vamos a ¿cómo están amigos? prácticamente vamos a acá a lo que viene siendo la boda de Rosy Rogelio Alcaujal Guadalcino en la casa Juan Luis Potosí ahora sí que bueno, pues ahí ahora sí que ya casi casi llegamos nos iremos acá por La Tapona, por Clavellinas, por el puerto hoy ya vamos acá, por eso digo, ya vamos a Clavellinas ahora sí que contento de estar por acá en esta boda ahorita por ahí van a estar los cazadores ahora sí del norte acá de Lázaro Cárdenas y posteriormente los han dejado los dos primos en el Bailongo pues ya vamos llegando, ahorita sigue el civil, luego la comida y luego el Bailongo un saludo a toda la familia que no puede venir acá un saludo desde por acá el Gaujal Guadalcino hasta el punto sitio, yo los bendiga mucho y arrémoslo en Alcaz ahí viene la novia, ahí viene la novia ya mire acá está el novio que está haciendo tan solo compadre aquí estamos, aquí estamos a ver vamos a hacer este, hay un testigo por aquí usted que viene siendo del novio oiga el papá, vamos a ver enfrente del papá está seguro lo que va a hacer compadre mi compadre Tocayo Rogelio pues ya listo compadre se dio el día ya llegó la novia eh, ya nada falta el registro civil y ya en un ratito más ya no es Rogelio, es Don Rogelio eh está bueno oiga pues tire el muchacho ya se casa ya pues ya, unas palabras antes de que ya sea el señor Rogelio puedo que nos vaya bien y salgamos bien salgamos bien verdad todos ustedes son oriundos de aquí verdad si de Jaujal si de aquí menos ok y la novia viene de donde de aquí también ahí la va a recoger usted pues según si ah bueno vamos a darle ahorita para allá y vamos a checar los detalles y mire que bonito está arreglado por aquí ya está el pastel, ya están las flores y ahorita se va a poner bonito todo por acá eh y nomás boda de Rosy y Rogelio la mamá del no diga pues ya se casa del muchacho ya el rato va a ser Don Rogelio y ya no es Rogelio ya oiga y platíquenos ustedes que ven ustedes ven aquí oiga que van a dar de comer el día de hoy no asado de puerco a ver deje de que quedaba tanto con él también porque no va a estar aquí pero bueno usted es la mamá del novio que se llama usted María Cruzvega Estrada María Cruzvega Estrada alguien me decía que va a haber de comida asado de puerco sopa de arroz es chicharrones en salsa verde uy nomás y barbacoa barbacoa no pues un bufet verdad y ahorita primeramente pues bueno va a ser el civil aquí va a ser el civil verdad y ahorita vamos a ir a recoger la novia compadre a la iglesia y luego nos vamos a ir caminando como ah bueno pues mire aquí están los papás del novio aquí estamos en la casa de los papás del novio ya nos vamos a ir ahorita y pues bueno hijo eso por acá estaba viendo a caer no sé si tengo ojos de radar mire nomás mire nomás mire nomás que bárbaros eh hay tutti frutti eh de todos los colores todos los sabores bastante cheve y ahí van llegando los cazadores a ver apenas apenas van llegando oiga y ahorita decía algo muy importante si es cierto aunque anden de 5, 10, 20 pasan de tallitos y andan para arriba y para abajo verdad si es cierto eres parte de si no no es fiesta compadre tu verdad el novio esta nervioso eh esta medio nervioso pues para que se quiere casar ya ve no sé ustedes vienen siendo de la ventana de la ventana son familiares eh si conocidos conocidos y usted diga también andele y usted oiga también hermana de la novia hermana de la novia mire ya ve por si se arrepiente no crea que viene porque viene caminando aquí es porque se arrepiente no hombre se lo lleva para allá y de este lado ustedes son amigos familiares amigos de donde vienen ustedes de Noria y ella de Houston de Houston viene es de Houston a llenarse de tierra ya si hombre esta bien esta bien estas son las fiestas del rancho mire y que bonitas las bardas mire esta es la barda moderna esta es la barda del rancho ni como se metan por ahí eh de que viene siendo eso compare las barditas estas de que material viene siendo de chapo de gobernadora mire nomas pues acá va mi compadre mi tocayo Rogelio así me hicieron a mi también todos los Rogelios llevamos a este destino nos llevan candado para que no nos vayamos a rajar jeje y acá estamos en el Jaujal es el rancho oiga mire va a ver tierra aquí está un poquito aplanada pero en el baile sabe que si va a ver tierra ahorita van a estar los primos ahorita los cazadores que van llegando compadre si así es y cheve va a ver cheve también y mucha comida aquí vamos con mi compadre Rogelio y aquí estamos saluditos a la Rosa que no puede venir alguien que no puede venir compadre? no pues todos mis primos que están a ver ven deje que van esto también para evidenciarlo para decirlo al rato aquí internet todos mis primos que están en el estado de Maryland de Manazas Virginia gracias a ellos por todo este apoyo que se pusieron a la del Puebla que me apoyaron y gracias a todos y aquí andamos un saludito a todos ustedes que están por ahí hasta Maryland hasta Maryland va a estar bien frío ahorita verdad? y gracias a todos ellos por su apoyo pues si pues aquí estamos ya el apoyo ya me imagino que también nomas estar pensando que el primo se va a casar también van a pistear por allá verdad? van a estar allá y mire vamos a recoger aquí a la novia de este lado Rosy verdad? si mire pues casi se están igual que mis papás Rosa y Rogelio que mi padre descanse mi mamá y y bueno esta ahora si que fue de mucho amor mi familia compadre espero que ustedes también sea ahí yo a veces quería ser normal en la casa decían hombre para que hay tanta gente ma? pues porque mi mamá siempre tenía primos sobrinos del rancho y de todas partes y esa es una casa que era mucho amor entonces aquí mi compadre pues yo se que va a ser igual Rosa y Rogelio y ahora aquí ya llegamos por la novia aquí hasta la iglesia acá está este lado mire pues acá ya llegó la novia Rosy verdad? y dile que bueno y con quien viene? con su mamá con su mamá y dile pues ustedes son de aquí? de la ventana de la ventana ahorita vienen de la ventana si mire y viene a quedar acá eh que bueno que bueno pues aquí vienen ellos ya lo que vienen siendo desde la ventana viene la señora como se llama usted oiga? Eugenia Pérez 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 ándale pues ya vino a entregar a la hija sí ándale ya se llegó el momento y pues ahora sí que bueno vamos aquí estamos llegando aquí a la iglesia del pueblo que viene acá familia de de Rosy mire acá está Rogelio bien desesperado dónde está la novia? dónde está la novia? dónde está la novia? ya llegó la novia eh? eh? esa carita me gusta un poco para Rogelio eh? que le gustó? ándale buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes pues aquí está dónde viene la mamá a entregársela eh? pues algo que le quiere decir oiga al yerno ya que va a ser su yerno que la cuide bien vea? sí sí analaga buenas tardes eso es todo mi compadre pues ya ve una buena cara que tiene hay que hacer pura pura felicidad y pues aquí estamos ahora sí que en la iglesia y bueno ahorita nos vamos a ir caminando hasta donde va a ser el civil y la comida y bueno pues aquí estamos con la iglesia mi vida hasta que la muerte un día no se pare yo voy a ser tuyo y tu mía mi amor 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 Y es cierto, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos No hay que enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Que bonita se veía, miro que la miré Y me sonrió, te guste y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva Arriba los novios, bravo, bravo, bravo En mi corazón, que se la pide Eso, eso, eso Que si se quiere, y le traigo todo Lo dijo la gente, vos, pero la familia está pidiendo Otra vez para otro Pero a la antigüita bonita Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien La familia, mira, ya listo Porque ahorita sigue la camina La familia está pidiendo Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita Pero a la antigüita Usted me es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita A ver, como que es el tío Jajaja Pero si no te estoy en la verdad Tienes que sociarte afuera ¿Vas cámaras? Es cuestión que quiera Y le traigo todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quérela a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor Mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Yo voy a quererla bonita Por eso Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no lo apenan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro capitanes DC Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Buenas tardes Gracias a todos aquí está la barbacha de pozo estamos acá en la barbacha de pozo caucal boda de Rogelio y de Rosy ya es don Rogelio y doña Rosy porque ya se casaron por el civil ya firmaron un papelito y acá estamos desde el pozo de la barbacoa y vamos a seguir grabando y ya rebosacando 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Casi no se coció, compadre! ¡Casi no se coció! ¡Ah! ¡Debe ser que salga bien! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Está bien hecha la barracha! ¡Bien nomas! ¿Cuántas vacas fueron Don? Cuatro vacas porque hay cuatro pozos De acá hay cuatro pozos, mire Pues de acá estamos, mire Desde el pozo de la barbacoa Estamos grabando ahí con el drone porque quería que grabara con el drone Pues aquí estamos grabando Si el hueso queda pelona, mire Ya, es porque está bien hecha la barbacha ¿Quién la hizo, comparito? ¿Quién la hizo? Entre todos, eh No, pues si tienen caballo, por qué eres Quedo al puro tiro, quedo así como Es como una serie de película, miren nomás como que vayan Cortarla ahí No, me voy a caer con la de la copa Voy a ir carla Aquí nomás Aquí nomás Aquí nomás Aquí nomás ¿Qué bárbaro? ¿Quién? ¿Qué bárbaro? Sí, es que leen Ah, de barbacoa ¿Quién? 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 Miren nomás Aquí están los pozos Cuatro bacotas ahí, eh Que bueno nomás Qué chula Esta es la barbacha del rancho, oiga Está bien rica, bien jugosa Aunque está, aunque es seca, cada vez más seco Pero mire, con el maguey le dio jugo Y está bien jugosita Saludos, compadritos, saludos Miren acá Los compadritos Cerquitas del hombre Ahorita se van a vender buenos tacos de barbacha Con un tecate bien helado Saluditos, compadritos, saludos Saluditos, saludos, saludos Ya estamos de este lado, miren Con la plaza Acá Visteando y ahorita viene a gusto Porque hay cuatro pozos de barbacha, miren Cuatro pozos Cuatro vacas Dicen que montaron por aquí Y pues así queda el pozo y ya Después de que ya lo vaciaron Miren nomás Que barbado Acá estamos del vaso Ahora sí que el pozo de la barbacha Ahorita nos vamos A seguir con la música Y ya re porque se alcanza Por eso compadre Pero nomás dije Porque agarran a una Miren Te trago todo el Pues lo están atendiendo bien, miren Pues qué mal, miren Eh No está la comida Están buenas, no están buenas ¿Cómo sea? Quisieras herido tu alma Para saber lo que sueñas Cuando duermes corazón La sabana que te abraza Hasta el colchón de tu cama Más a mí me hiciera serio Están comiendo bien rico todo Tengo sueños a tu vida No somos la voz Y vos no quiere roger el amor Las partes y nuestros cuerpos Lloraron, era mentira Un sueño de tentación Bueno, ya todos comiendo bien rico, miren nomás Ya tengo sueños de viento Para que acaece a tu pelo Te detén tu corazón Ya tengo sueños de agua Porque resbala todo Provecho, provecho Todos comiendo bien rico ya salito, miren salsa verde Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!